Buenas tardes, amigos y Amigas de todo el país, bienvenidos a su programa Mundo Tej en un nuevo inicio de semana. Ya estamos listos para llevarles a sus hogares lo último y lo más interesante en avances científicos y tecnológicos. Y vamos a comenzar viendo el contenido del día de hoy. Facebook implementará nuevas medidas en su red para evitar interferencia en elecciones de Estados Unidos. China tendrá 130.000 estaciones de redes 5G en todo el país. Científicos abren una antigua momia de gato egipcia gracias a tecnologías digitales. Y finalmente les presentaremos 5 televisores de lujo que no lo parecen. Continúa viendo tu programa Mundo Tej. Comencemos con la información. Mazda lanza su primer vehículo eléctrico, el MX-30, con hasta 200 kilómetros de autonomía. Mazda desveló a su primer vehículo eléctrico, el crossover MX-30. De hecho, automotor se ubica en el segmento compacto y cuenta con una autonomía de hasta 200 kilómetros. Con motivo del Salón del Automóvil de Tokio, la firma Hiroshima mostró a su modelo que le permitirá cumplir con los objetivos de emisiones de 95 gramos por kilómetro. Una de las características principales que Mazda destaca en su motor eléctrico de iones de litio, con una capacidad de 35.5 kWh, dicho impulsor del tipo síncrono por corriente alterna. Al igual que cualquier automóvil eléctrico, este no cuenta con una transmisión. El movimiento es adelante o hacia atrás con posiciones de neutro, retro y drive. Respecto a su diseño, el MX-30 presenta puertas tipo suicidas, las traseras en lado opuesto y con una caída de techo al estilo coupé. La parrilla delantera muestra unas dimensiones menores a la de los otros modelos de esta marca. Por dentro tiene dos pantallas, una superior y otra inferior. La de arriba presenta el sistema de infoentretenimiento, mientras que la inferior integra los mandos de la climatización. En tanto que el tablero tiene las mismas características de un compacto Mazda 3. Según la marca, algunos materiales del interior son reciclados. Dichos componentes son tapas y cuerpos de botellas PET. Por el momento, Mazda no anunció el precio para los mercados internacionales. Facebook implementará nuevas medidas en su red, esto para evitar interferencia en las elecciones de Estados Unidos. El gigante tecnológico Facebook presentó una serie de cambios para intentar evitar campañas de desinformación e interferencia extranjera en su plataforma de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos, que se celebrarán en noviembre de 2020. Tenemos la responsabilidad de detener el abuso y la interferencia electoral en nuestra plataforma. Es por eso que hemos realizado importantes inversiones desde 2016 para identificar mejor nuevas amenazas, cerrar vulnerabilidades y reducir la propagación de información errónea viral y cuentas falsas, señaló la empresa en su blog. Es por eso que Facebook anunció varias medidas nuevas para ayudar a proteger el proceso democrático y brindar una actualización sobre las iniciativas que ya están en marcha. Los cambios incluyen nuevos requisitos para los propietarios de páginas de Facebook, que deben ser más claros sobre las organizaciones que dirigen o si están vinculados a medios de comunicación estatales de un país. También incluirá una herramienta para facilitar la comprensión de los anuncios políticos que reacelerarán los gastos de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Asimismo, para combatir la injerencia extranjera, la red social protegerá las cuentas de candidatos, funcionarios electos y sus equipos con nuevos mecanismos. Con el objetivo de prevenir la propagación de información errónea, Facebook añadirá etiquetas de verificación de datos más claras, aunque la compañía no dio más detalles al respecto. Por último, la compañía dirigida por Zuckerberg prohibirá la publicación de ciertos anuncios que sugieren que votar es inútil o aconsejan a las personas que no voten. Precisamente este anuncio de Facebook llega dos días antes de que Zuckerberg testifique ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara Baja sobre los planes de la empresa para lanzar una criptomoneda. Se espera que los legisladores presionen al directivo sobre el trabajo de Facebook para proteger las elecciones estadounidenses de manipulación extranjera, después de que se conociera que en 2016 varios agentes rusos difundieron falsedad en esta red social para impulsar al presidente estadounidense Donald Trump y dañar a la candidata demócrata Hillary Clinton. Y nos vamos hasta China con la información porque este país tendrá hasta 130 mil estaciones de redes 5G hasta fin de año. China dispondrá de 130 mil estaciones de redes 5G repartidas por todo el país asiático a finales de este año, anunció en la Conferencia Mundial de Internet el viceministro chino de Industria y Tecnología de la Información, Shen Saoxin. Cada estación de 5G puede disponer de varias antenas, por lo que las nuevas redes de Internet móvil de gran capacidad y velocidad estarán considerablemente instaladas en el gigante asiático a comienzos de 2020. Shen aseguró que China profundizará en la aplicación del 5G en cada sector industrial para ganar valor añadido, así como en la educación y en la sanidad, y recalcó que acelera la construcción de nuevas infraestructuras para aprovechar las potencialidades de esta nueva tecnología. Por su parte, el vicesecretario general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, Malcolm Johnson, señaló que China ha conseguido un gran avance en el desarrollo del 5G, una tecnología, dijo, mucho más rápida y sin latencia, que permitirá la conducción autónoma, la concreción del llamado Internet de las Cosas, además de un sinfín de aplicaciones en la industria y los servicios. Wu Heiken, profesor de la cadena china de ingenieros, rechazó que la nueva tecnología móvil pueda crear más radiación electromagnética que la 4G, y aseguró que en los productos del gigante tecnológico chino Huawei, que ha desarrollado antes que ninguna otra empresa la red de 5G, no hay puertas traseras, tal como afirma Estados Unidos. La responsable china de la Asociación de Operadores de Telefonía, Xi'an Bo Shen, dijo que el 75% de los nuevos usuarios de 5G estarán en el gigante asiático. Según las estimaciones de la asociación, cerca de 460 millones de chinos usarán la nueva Internet móvil en 2025, lo que les convertirá en el mayor mercado mundial del sector. Los consumidores chinos han mostrado un gran entusiasmo con los teléfonos inteligentes 5G, lo que ha superado nuestras expectativas. Dijo también en una conferencia el presidente y fundador de Xiaomi, Lei Jun, y anunció que su compañía prevé sacar en 2020 al mercado 10 nuevos modelos móviles equipados con esa tecnología. La economía digital china creció un 15.8% en 2018 y representó un 34.8% del PIB del país. Según la Academia China de Información y Tecnología de la Comunicación. Científicos abren una antigua momia de gato egipcia gracias a tecnologías digitales y se llevan una gran sorpresa al ver su contenido. Un equipo de científicos franceses ha logrado observar los elementos que se encuentran en el interior de una antigua momia de gato egipcia sin llegar a abrirla, informa el diario Le Figaro. Conservada en el Museo de Bellas Artes de René en Francia, dicha momia de 2.500 años de antigüedad, ha sido objeto de un largo estudio que combinó arqueología y tecnologías digitales. Inicialmente fue sometida a una tomografía computarizada y los datos recabados se procesaron para producir modelos 3D en tamaño real del contenido de los restos. Luego, esos modelos 3D fueron analizados utilizando tecnología de realidad virtual y aumentada, lo que permitió hacer que la envoltura de la momia fuera transparente y así se logró observar los elementos que no eran visibles con la tomografía. En el interior no se hallaban los huesos del cráneo, vértebras y costillas del gato, pero sí los restos óseos de cinco patas traseras y tres colas incompletas, mientras que en el lugar de la cabeza se encontraba una bola de textil. Esperábamos ver un gato y no varios, declaró Teofán Nicolás, investigador del Instituto Nacional de Investigaciones en Arqueología Preventiva de Francia, para quien la agrupación de los restos de varios animales en una sola envoltura posiblemente no era algo excepcional durante el Antiguo Egipto. Hay millones de momias animales, pero pocas han sido analizadas, como en este estudio, aclaró Nicolás. Algunas están vacías, otras contienen solo un hueso, a veces el gato está completo. Hay innumerables formas de hacer momias de animales, agregó el investigador. Y con esa información vámonos a una pausa. Al volver estaremos revisando la siguiente información. Estudiantes de Ingeniería de la EMI desarrollaron un inhibidor de frecuencias, esto como un proyecto para luchar contra la delincuencia. Enseguida retornamos. Gracias por acompañarnos. Vámonos al anunciado. Estudiantes de Ingeniería de Sistemas de la EMI en Cochabamba desarrollaron un inhibidor de frecuencias, esto para luchar contra la delincuencia, que muchas veces es dirigida desde centros penitenciarios. Estudiantes de la Carrera de Ingeniería de Sistemas Electrónicos de la Escuela Militar de Ingeniería de Cochabamba desarrollaron un inhibidor de frecuencias que permitiría interferir o bloquear una señal de comunicación. Este inhibidor de frecuencias realiza la intersección o la interferencia o bloquea la señal de la comunicación que existe entre el transmisor y el receptor, así generando un tipo de ruido, denominado ruido blanco, el cual es un ruido de potencia plana, es decir, que es como constante y es un ruido a la teoría. Lo que realiza este proyecto, como bien decimos, es interferir la señal. Estudiantes buscan poder aplicar esta tecnología en recintos penitenciarios con el objetivo de reducir actos delictivos. En los recintos penitenciarios, por más que a la persona se le aprecie, sigue teniendo comunicación con el exterior, lo cual genera que se cometan, siguen los actos delictivos y esto no puede ser controlado muchas veces por los policías. Sin embargo, con este dispositivo podemos interferir la señal que existe entre ellos y así para que ya no se sigan cometiendo actos delictivos. La realización del proyecto duró dos semanas y estos son los elementos que lo componen. Está conformado por un oscilador. El oscilador es una parte fundamental en este caso. Este, el de aquí, el circuito integrado 555. Este oscilador es fundamental debido a que depende de él, va a ser, si la frecuencia va a ser para, como existe un campo, un espectro electromagnético, para cada frecuencia hay un tipo de aplicación. Entonces lo que hace esto, variando al oscilador, va a variar la frecuencia. Entonces, si el oscilador va a tener mayores frecuencias, lo que hace es que entre a otros rangos, a otros dispositivos. En el caso de este, está trabajando para las frecuencias de AM y FM. Sin embargo, para los teléfonos celulares es un rango de 950 megahertzios lo que tendría que llegar el oscilador. Según explica Gracie Rojas, esta tecnología también podría ser usada para interferir o bloquear la frecuencia de drones espía. En otro tema, el fabricante de vehículos eléctricos Tesla adelanta la producción de su Model Y, que saldrá antes de tiempo. El fabricante de coches eléctricos Tesla adelantará la producción de su nuevo vehículo, el Model Y, de acuerdo con su informe de ganancias del tercer trimestre de 2019, dado a conocer esta semana. La compañía asegura estar por delante de lo previsto, con respecto a los preparativos de su utilitario deportivo en su planta de Fremont, California. Por tanto, planea que las unidades puedan ser entregadas a sus clientes en el verano del 2020. Inicialmente, Tesla había pronosticado que esto ocurriría solo a finales de este año, pero todo está avanzando más rápido. Esto se debe en gran parte a la optimización de sus procesos, el aumento en su ritmo de ejecución y la expansión de sus capacidades gracias a la mega planta de Shanghai, que comenzará con la producción de prueba. En su informe, el fabricante estadounidense señala que el gasto per cápita por unidad para el Model Y podría ser aproximadamente un 50% más bajo que la del Model 3, debido a grandes avances en la mejora de la eficiencia de capital. Asimismo, espera ver un costo de producción muy reducido y mejores márgenes de beneficio. Tesla presentó su nuevo vehículo eléctrico el pasado marzo en Hawthorne, California. De acuerdo con Musk, puede transportar hasta 7 pasajeros y posee 20 metros cúbicos de espacio de carga, siendo comparable a un Jeep Grand Cherokee, pero se manejará como un deportivo. Será capaz de alcanzar una velocidad de 100 kilómetros por hora en 3.7 segundos y tendrá un precio base de 39 mil dólares y una autonomía de 451 kilómetros. Y la NASA presentó el nuevo vehículo espacial que buscará agua en la Luna en 2022. La NASA enviará un vehículo de exploración espacial a la Luna. Con el propósito de buscar y localizar depósitos congelados en su superficie, el plan podría ponerse en marcha en diciembre del 2022, antes del inicio del programa Artemis, que pretende llevar una nueva misión tripulada a nuestro satélite en 2024. Según informó la agencia espacial este viernes, el denominado Viper, por sus siglas en inglés, tendrá el tamaño de un carrito de golf y contará con cuatro instrumentos científicos, entre ellos un taladro de un metro para la obtención de muestras en cráteres y otras partes del suelo, y un espectrómetro de neutrones para la detección de humedad. El vehículo recolectará datos sobre diferentes tipos de ambientes de la superficie afectados por la luz y la temperatura. Se calcula que el rover recopilará aproximadamente 100 días de datos que ayudarán a la elaboración de los primeros mapas con la ubicación de los recursos hídricos del satélite terrestre. Desde que se confirmó la presencia de hielo de agua lunar hace 10 años, la pregunta ahora es si la Luna realmente podría contener la cantidad de recursos que necesitamos para vivir fuera de nuestro planeta. Este vehículo móvil nos ayudará a responder muchas preguntas que tenemos sobre dónde está el agua y cuánta hay que podamos usar, afirma Daniel Andrews, gerente de la misión. La NASA tiene interés en los polos lunares, particularmente en el polo sur, que los expertos han considerado durante mucho tiempo como lugares prometedores para la existencia de hielo, con reservorios que potencialmente ascienden a millones de toneladas. De ser así, este recurso facilitaría a los humanos su permanencia en la Luna, proporcionaría oxígeno para respirar y que en combinación con hidrógeno serviría además de combustible para cohetes y otras naves. Viper nos dirá qué lugares tienen las concentraciones más altas de agua y qué tan profundo debajo de la superficie se debe ir para obtener acceso a ella, resalta Antónico Laprete, científico del proyecto. Y de esta manera llegamos al final del programa del día de hoy, pero antes de despedirnos les presentamos la siguiente nota. Arte o tecnología, les presentaremos cinco televisores de lujo que no lo parecen. Chau, chau. Un dispositivo electrónico no solo debe tener las mejores prestaciones técnicas, con eso hoy día no basta. La ligereza, el diseño y los materiales también son importantes. Tanto es así que cada vez más son las firmas que presentan novedosos dispositivos que se integran a la perfección como un elemento decorativo más en cualquier espacio. Samsung, Sony y LG, entre otras, dan un paso más y ofrecen televisores convertidos en elementos decorativos de lujo y que una vez apagados, lucen como un cuadro más en la sala. Los amantes del arte y el diseño encontrarán en esta selección su próximo objeto de deseo. ¿Eres tú uno de ellos? Modelo Tefram 2019 Samsung. Arte y tecnología se funden en el nuevo modelo Tefram 2019, un televisor que se adapta a tu espacio y luce como un auténtico objeto de coleccionista. En la tienda de arte de Samsung tendrás acceso ilimitado, previo pago a colecciones de arte y fotografías que van de lo más clásico a lo contemporáneo. Estas fotografías se quedan fijas cuando no estás viendo la televisión, lo que convierte a este dispositivo en un elemento decorativo más. Dispone de marcos personalizables para adaptar tu televisión a tu espacio. En lo que a tecnología respecta, Tefram cuenta con HDR, que te permite disfrutar de todas las escenas como si fuera la vida real. Además, reproduce el 100% del volumen de color, mostrando escenas brillantes y oscuras con cualquier nivel de brillo. OLED 77G7B LG. Más fino que un smartphone, así es este modelo de LG, con 2.57 milímetros de panel colocado sobre un soporte de cristal que aportará un toque de sofisticación a tu salón. Como complemento, la firma ha diseñado una barra de sonido de alta calidad en el soporte del televisor, proporcionando así una potente salida de audio frontal. El A1 OLED 4K HDR tiene 8 millones de píxeles de emisión de luz automática y ofrece imágenes increíblemente realistas. Por otro lado, la tecnología Acoustic Surface ofrece un sonido envolvente que proviene de toda la pantalla y te sumerge en nuevas y emocionantes experiencias de entretenimiento. Gracias al asistente de Google Integrado, este televisor Sony ofrece lo último en experiencia visual. Podrás acceder a tus películas o programas favoritos de forma rápida. Este televisor destaca no solo por su tecnología, sino también por su diseño. El soporte y los altavoces prácticamente desaparecen dando la sensación de que flota, porque una televisión también puede ser una obra de arte en el contexto de una sala de estar. OLED transparente, Panasonic, la feria tecnológica IFA 2019 de Berlín, fue el lugar escogido por la firma Panasonic para presentar su nueva propuesta que revolucionará nuestro concepto de tecnología. En su apuesta por integrar los dispositivos electrónicos en nuestros hogares como un elemento más de decoración, Panasonic pretende lanzar un televisor transparente que se asemeja a una vitrina de cristal y que cuenta con marcos de madera, así como elementos de iluminación que mejoran la visión y la experiencia ambiental. Este modelo, para el que todavía no hay fecha de salida, es el resultado de un proyecto de investigación conceptual entre Panasonic y Vitra. Los amantes del diseño encontrarán en esta televisión de Samsung el complemento ideal para el salón o la habitación. The Serif 2019 combina un elegante y sofisticado diseño con la tecnología QLED exclusiva de Samsung, capaz de reproducir el 100% del volumen de color. Esta televisión cuenta con un perfil en forma de I, que lo convierte casi en una obra de arte más para decorar una estancia. Además, gracias al ambient mod podrás dejar fijas diferentes imágenes o patrones que aportarán un plus de sofisticación. ¡Suscríbete al canal!